La refia, vamos, André Almeida, el mal portugués, Pau Boduro, un diestro, un zurdo, ahí está, vamos a ver si es Hugo Duro, si es Almeida, Almeida... ¡Qué golazo! ¡Vaya gol! Tremendo castigo. ¡Lazo! ¡Y André Almeida! ¡Qué manera de pegarle suavecito a la pelota! Elevándola lo justo para traspasar la muralla verde y blanca. ¡Qué golazo! ¡André Almeida barca en Valencia! ¡18 de la segunda parte en Mestalla! ¡Valencia 1, 20-0! Se interna hasta la cocina, dribla, el paquete de arroz, escanea el brinque de tomate frito. ...la pelota y se te mete el delantero solamente con la intención de que tú le golpes a él. Y no buscándola la pelota. Eso lo he hecho yo muchas veces. ¡Guillamón! ¡Va a poner el segundo! ¡Guillamón! ¡Guillamón a madre! ¡Gol, gol, 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 gol Pues, bosqueo. A punto de acabar el partido, 48 y medio, Mestalla, marca Kluiver, marca el Valencia, Valencia 3, Betis 0. Banquillos, Hugo. Qué buen balón de Gallac, que está haciendo otro partidazo a nivel defensivo y que a nivel ofensivo le ha...